Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros. Perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestros pecados. Palabra del Señor Al orar, no charleis mucho, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Reverendo Joaquín Fainé y Miralpech Tarragona, España Hoy, Jesús, que es el Hijo de Dios, me enseña a comportarme como un Hijo de Dios. Un primer aspecto es el de la confianza cuando hablo con Él. Pero el Señor nos advierte, no charleis mucho. Y es que los hijos, cuando hablan con sus padres, no lo hacen con razonamientos complicados, ni diciendo muchas palabras, sino que con sencillez piden todo aquello que necesitan. Siempre tengo la confianza de ser escuchado porque Dios, que es Padre, me ama y me escucha. De hecho, orar no es informar a Dios, sino pedirle todo lo que necesito, ya que, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. No seré buen cristiano si no hago oración, como no puede ser buen hijo quien no habla habitualmente con sus padres. El Padre Nuestro es la oración que Jesús mismo nos ha enseñado, y es un resumen de la vida cristiana. Cada vez que rezo al Padre Nuestro me dejo llevar de su mano y le pido aquello que necesito cada día para llegar a ser mejor hijo de Dios. Necesito no solamente el pan material, sino, sobre todo, el pan del cielo. Pidamos que nunca nos falte el pan de la Eucaristía. También aprender a perdonar y ser perdonados, para poder recibir el perdón que Dios nos ofrece, dirijámonos al Padre que nos ama, dicen las fórmulas introductorias al Padre Nuestro de la Misa. Durante la cuaresma, la iglesia me pide profundizar en la oración. La oración, el coloquio con Dios, es el bien más alto, porque constituye, una unión con Él, San Juan Crisóstomo. Señor, necesito aprender a rezar y a sacar consecuencias concretas para mi vida. Sobre todo, para vivir la virtud de la caridad, la oración me da fuerzas para vivirla cada día mejor. Por esto, pido diariamente que me ayude a disculpar tanto las pequeñas molestias de los otros, como perdonar las palabras y actitudes ofensivas y, sobre todo, a no tener rencores. Y así podré decirle sinceramente que perdono de todo corazón a mis deudores. Lo podré conseguir porque me ayudará en todo momento la Madre de Dios.